Bien pues ahora vamos a programar la función de editar para esto hay dos formas que vamos a mostrar la primera es usando Xmodel y la segunda utilizando referencias como lo hemos hecho aquí mismo en agregar entonces para eso vamos a ver la forma más sencilla que es usando Xmodel debemos identificar donde está nuestro input donde estamos tratando de actualizar que sería en este y vamos a agregar aquí Xmodel Xmodel es una directiva de Alpine que nos ayuda a vincular en cierta manera lo que cambia en este caso en el input con un valor que podamos tener en nuestro componente en este caso tendría que ser el título entonces como podemos vincularlo pues hacemos referencia igual a nuestras tareas vamos a utilizar editask obviamente para saber en qué tareas se encuentra editando y lo vinculamos en este caso con title ahora qué es lo que va a pasar aquí pues que si yo voy de este lado y escribo cualquier cosa automáticamente el valor se está actualizando de hecho aquí lo puedes ver si nosotros vamos a cualquiera de nuestros valores pues no es necesario ni dar clic en actualizar porque ya se está editando automáticamente entonces esa es una forma de hacerlo digamos que es la más sencilla pero bueno vamos si el usuario se arrepiente pues no habría forma de poder cancelar esos cambios que estamos haciendo por la misma naturaleza que con la que trabaja Xmodel pero para este video vamos a utilizar el modo de las referencias que ya lo habíamos hecho con agregar nuevas tareas para eso vamos a borrar esto y vamos a poner Xref y vamos a asignar una referencia que puede llamarse editask algo así entonces esta misma referencia es la que vamos a capturar acá cuando le demos clic en actualizar entonces de una vez vamos a poner nuestro evento click y vamos a obviamente a poner una función que se llame updateask algo así ok entonces esta función updateask vamos a programarla de este lado podemos ponerla hasta abajo vamos a poner aquí coma dateask y aquí mismo pues vamos a ejecutar o actualizar en este caso el dato bien ahora vamos a actualizar la tarea para eso vamos a traer a todas nuestras tareas vamos a indicar en que índice se encuentra que eso lo tenemos con la variable de editask y vamos a decirle que propiedad queremos actualizar que es el título ahora vamos a traer a nuestra referencia obviamente le tenemos que asignar ese valor entonces ponemos aquí refs.edit-task que es como le hemos puesto la referencia y traemos el valor del input entonces al hacer esto pues ya se debería de actualizar de hecho si vamos a probar acá le podemos editar y podemos cualquier cosa le damos a actualizar y bueno aquí hay un problema dice que updateask no está definido y eso es porque aquí nos hemos equivocado le hemos puesto sin la u entonces ahora si le damos aquí le damos a actualizar y si nos damos cuenta ahora si ya actualiza la diferencia de con el xmodel es que si nosotros escribimos cualquier cosa y le damos cancelar pues no pasa nada o sea sigue permaneciendo el valor como si pues se cancelara como tal entonces hasta que debemos actualizar es cuando se cambia bien pues por último ya solamente vamos a cerrar esa ventana recuerden que ya habíamos programado una función entonces la podemos llamar con this close edit de esta forma cerramos la ventana una vez se actualice entonces si vamos acá y ponemos cualquier cosa vemos que se cierra la ventana y se actualiza ahora nos está mandando un error porque supuestamente no está definido task edit task esto por qué pasa pues simplemente porque cuando nosotros ejecutamos close edit pierde lo que es el valor de edit task entonces esto obviamente como hace el re-render digamos del doom trata de buscar aquí mismo en el valor el título obviamente el índice ya no existe porque es vacío y por eso es que marca ese error entonces nosotros lo podemos solucionar muy fácilmente con el null save operator creo que se llama así el cual nos dice bueno que si esto regresa null o cualquier otra cosa y no puede obviamente no va a poder acceder al título de esa forma evita pues que mande un error que truene el código entonces lo que vamos a hacer aquí es ver si eso era si nosotros vamos aquí cualquier cosa y la vamos a actualizar vemos que ya cierra la ventana y no marca ningún error en la terminal esto quiere decir bueno que ya ahora si podemos seguir trabajando con nuestro programa vamos a ver vamos a ver